Gracias, compañeros. En efecto, desde la Corte Suprema de Justicia, diálogo de inmediato con el abogado Mario Díaz, el Coordinador General de Tribunales, porque precisamente ya el informe sobre la justicia penal juvenil se debe de bajar o no. La edad punible vuelve nuevamente porque ya en la próxima semana se estará entregando precisamente ese informe al Congreso Nacional, donde se evalúa si se va al dictamen final para que sea discutido y aprobado en la Cámara Legislativa. Abogado Mario Díaz, un gusto saludarle. Buenos días. Bueno, efectivamente, pues el día de hoy se va a presentar este informe que tiene que ver con las discusiones que han existido entre diferentes sectores de la sociedad hondureña alrededor del tema de la edad punible. Sobre este particular, nosotros consideramos que la importancia que reviste este hecho es que ya debe irse concluyendo con una discusión que se ha promovido, digamos, a nivel público, pero que ha sido de una manera desordenada y sin ningún criterio de unánime en cuanto a cómo debe ser abordado este asunto, sin ningún tipo de formalidad y por lo tanto ha habido mucha especulación en uno u otro sentido. Entonces, ¿qué se espera de esta reunión? Pues que ese informe diga cuáles son, digamos, todas las discusiones que se han generado, todas las recomendaciones que puedan haber y que al final se llegue a la conclusión de si se baja o no se baja la edad punible en relación al contexto que vive el país. Ahora, abogado Mario Díaz, esto de la edad punible, casi todos los años se habla de la edad punible, pero nunca se ha llegado a ningún consenso, siempre se utiliza según la población para calmar algunos ánimos, ya sea político, alguna crisis que se esté generando precisamente en el país. ¿Será este 2017 donde verdaderamente sí se toque a profundidad el tema de la edad punible? ¿Eso logre bajar? Bueno, efectivamente, este tema es reiterativo en las discusiones que ha habido en el país. Yo considero que no se deben discutir asuntos tan sensibles cuando estamos inmersos en un proceso electoral porque eso hace que las visiones de las personas que participan de estas discusiones estén signadas por la campaña política. Eso creo que no es adecuado. Entonces, evidentemente, esta comisión habrá tocado todos esos aspectos y creo que habrán recomendaciones importantes alrededor de cómo se puede mejorar la aplicación de la justicia penal juvenil en Honduras. ¿Manejo diferentes estrategias diferentes en cuanto al manejo a los centros penales de detención juvenil? Efectivamente, hemos visto que los centros penitenciarios, los centros de detención de menores igualmente tienen dificultades en cómo se manejan internamente. Es decir, hemos visto que hay revueltas en los centros de detención de menores. Eso no debe ocurrir. Deben haber controles efectivos de parte del Estado. Debe haber también clasificación de acuerdo a la acción delictiva que han cometido cada uno de estos menores. De tal manera, pues, que los centros de detención sean lugares donde se rehabilite al menor y que una vez que salga se reinserte socialmente de manera adecuada y no perjudique a la sociedad y a su familia. Muchas gracias. Abogado Mario Díaz, quien es el Coordinador General de Tribunales de Sentencia precisamente hoy, donde ya se tiene este informe que será entregado en los próximos días al Congreso Nacional para que sea sometido al Pleno y los diputados tengan la potestad para discutirlo y aprobarlo de ser necesario. ¿Y usted qué opina? ¿Debe de bajarse la edad punible ya en el país? Son preguntas que se debe hacer el pueblo hondureño y son convenientes en estos procesos previos a las elecciones generales de este 2017. Junto a mi compañero Luis será en cámara con ustedes al estudio principal.